Hola, buenos días. Es la hora con CDA Corte y Management. Hoy vamos a visitar el 113 Creekside Villa en Kyle, Texas. Veamos alrededor del vecindario. Esta casa tiene 13 cámaras y 2 baños. Está localizada al este de la 35, cerca de la 150. Entonces hay accesos muy fáciles a la I-35, así como a la carretera Cuota Kyle. Está localizada como 10 minutos de San Marcos, así que también tienes acceso al outlet y a otros negocios locales de compras y restaurantes. Ok, veamos adentro de la casa ahora. Aquí estamos en el interior de esta casa. Es de un solo piso. Tienes un combo de sala-comedor y la cocina. También hay un baño y 3 recámaras localizadas al final de la casa. Veamos. Este es el área de la sala. Este piso tiene cerámica y alfombras en las recámaras. Aquí se ve bastante bien el área del comedor. Es un área muy abierta, entonces está lindo y espacioso. Tenemos el área de la cocina que incluye estufa eléctrica, horno de microondas empotrado. Y avanzamos por el pasillo, hacia la derecha están las conexiones de lavadora y secadora. Y después continuamos un poco más a la derecha para ver el habitador principal. Tiene ventilador de techo, así como en la sala. Esta habitación, esta casa tiene dos entradas al patio que hay una saliendo de la recámara principal. El día de hoy, HOA provee el cuidado de los jardines. El inquilino solamente es responsable de apodar el pasto del patio trasero. Bien, entramos a regreso por la recámara principal para el baño principal con espejo doble, bueno, lavamanos doble. Y tenemos el clóset principal de este lado. Y el segundo espejo. Como vemos, son dos espejos con lavamanos cada uno. Saliendo de ahí, vamos a la primera habitación de visitas. Hay ventanas y un clóset de muy buen tamaño. Y después a la derecha una vez más para ver la tercera y última recámara. Esto completa nuestra visita al 113 Creekside Villa en Kyle, Texas. Si quisieran más información o les gustaría aplicar para esta propiedad, por favor visiten nuestro website en www.gdaapm.com. www.gdaapm.com 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 www.gdaapm.com